Protector anti-impacto A7 2017, Samsung A7 2017 Este es el color azul, azul oscuro Tiene una excelente protección Vemos que es una armadura completa Se puede retirar el soporte Y queda con soporte video Hay en color azul oscuro o negro O negro lo pueden referenciar Rojo Azul Dorado Y gris O plateado Gris o plateado